Sin ti Mi amor es una cosa increíble Sin ti mi vida se hace imposible Cuando yo llego a mi casa Y me encuentro solo No sé qué hacerme Pero encuentro el televisor Veo una película de amor Y el corazón me duele Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti La vida se hace difícil Mi amor es una cosa increíble Sin ti mi vida se hace imposible Ven a mí, mami, ven a mí Ay, pero mamá de mi vida Ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Yo hago lo que tú quieras Yo voy donde quieras ir Ven a mí, mami, ven a mí Mami, ven a mí Mami, ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Que yo me paso de barra en barra Así me voy a morir Ven a mí, mami, ven a mí Ay, pero mami, 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 mami Ven a mí, mami, ven a mí Con tu cucurucho de maní Oye, mamacita Regresa a mi lado Juega yo, amor Tócalo una melodía a ver si regresa Y mira qué rico es, mamá Ven a mí, mami, ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Yo te entregue el corazón y me trataste así Ven a mí, mami, ven a mí Ay, pero mami, 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 mami Cosa buena, ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Que yo me paso de barra en barra Y así no puedo seguir Ven a mí, mami, ven a mí Ay, con tu cucurucho de maní Regresa a mi lado, mamá Mira qué me muero Amén, mami, ven a mí Ven a mí, mami, ven a mí Gracias por ver el video.